Por cierto, ya sabéis que ahora, si os suscribís, tenéis aquí esta pestañita con webinars, todos los webinars están aquí, infografías y todo eso. Seguir a Iván está muy bien, si os interesa, os lo recomiendo. Tenemos a Daniel Gil para Unión Europea, tenemos a Iván en Unión Europea y tal, la verdad que Daniel Gil es una bestia, es un tío con una pasión por todos estos temas increíbles. Y Iván López Miralles es muy bueno en todo lo que tiene que ver con mercenarios, África, se ha inspirado mucho en el trabajo que hacía, de alguna manera, este hombre, Fran Matías, bueno, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ha hecho este artículo, que es un asunto clave, ¿no? Entonces, fijaos, empieza así, dice, más de mil militares estadounidenses están listos para abandonar Níger en un futuro cercano. Níger, que claro, bueno, claro, muchos diréis, ¿Níger dónde diablos está? Nada, pues no os preocupéis, que aquí lo tenemos, para que no todo el mundo tiene por qué conocer la ubicación de Níger. Bueno, es este país enorme, junto a Mali, ya sabéis que ha tenido una serie de golpes de estado, se hablaba de una intervención del ECO-WASH dividida por Nigeria, que al final se materializó en nada. Si no recuerdo mal, la principal base estadounidense estaba en Agadez, justamente, en esta zona de aquí. Es todo un desierto enorme, lleno de yihadistas, bueno, mira, de hecho, fácil que esta sea la base. Fácil, fácil que esta sea la base. Entonces, bueno, a Francia ya la han echado. ¿Quién más estaba por aquí? Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos aquí? Estados Unidos opera drones para luchar contra el terrorismo en la región. Digamos que era una herramienta de influencia. Casi tenía hasta la esperanza de encontrar algún dron por aquí, pero bueno, no parece que se vea ningún dron. Pero bueno, supongo que estarán seguramente por aquí, en alguno de estos hangares. Ya veis que están así bien construidos, o sea, son nuevos, entre comillas. Bueno, la cuestión, ¿cuál es? En esta base estaban operando, seguramente es esta, ¿eh? No me matéis si no es esta, pero muy probablemente es esta. Entonces, ¿qué ha pasado? Se produce esa revuelta, echan a Francia, golpe de Estado, echan a Francia, la intervención africana no se ha materializado. Pero Estados Unidos se separa de Francia e intenta maniobrar para quedar bien con el nuevo gobierno, pese a que se sabe la insimpatía que tiene por Rusia, que ha auspiciado todos estos golpes en la región. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, dice, pues, esta decisión de salir, de evacuar Níger, anunciada por funcionarios de la administración Biden, subraya un panorama geopolítico donde Níger parece pivotar definitivamente hacia Moscú, un movimiento que ha generado preocupación en Washington. Es decir, bueno, mira, aquí está la base. De hecho, ahí se ven tiendas de campaña, vamos, casi, casi, seguro que es algo de lo que está por aquí, algunas de esas tiendas de campaña de la foto, o sea que por ahí andará, no andará muy lejos. Bueno, el asunto. Pero, ¿cuál es el punto? El anuncio de la retirada se produce después de una serie de compromisos... Uy, ahí va. ¿Qué he hecho? Vale, perdonad. Una serie de compromisos diplomáticos entre el secretario adjunto de Estado, Kurt Campbell, y el primer ministro de Níger. A pesar de los esfuerzos estadounidenses por salvar un acuerdo que parecía abocado al fracaso, la decisión de Níger de revocar definitivamente el pacto de cooperación militar con Estados Unidos es síntoma de una tendencia que se ha presentado en Mali, Burkina Faso. Se habla de la estrategia general que ha fracasado tanto de Francia como de... Ahora vemos que Estados Unidos, dice. Níger, por su parte, se encuentra inmersa en un aborágimen de violencia yihadista. Los yihadistas todos los días dando golpes de mano en la región, atacando y todo eso. Y siempre con la amenaza de que el movimiento Tuareg vaya a más, sobre todo en Mali. Dice, en enero de este mismo año, de acuerdo con los datos reportados por Akhle, la violencia que involucra a Yamad Nusra al Islam al-Muslimin, es decir, Al-Qaeda en la región, dice, alcanzó su nivel más alto registrado, aumentando en un 46% con el mes anterior. Es decir, los yihadistas ya saben que no hay aviación, que no hay drones observándoles, que Estados Unidos y Francia pasan del tema. Llega Rusia, de hecho creo que aquí, mirad, la llegada de Rusia, con el reconstruido África Corps. Sí, se llama así. Entonces ahí les veis. El África Corps, que agrupa a Wagner, que depende del viceministro de defensa ruso, y que llega con efectivos, dispuestos a combatir sobre el terreno, llega con armamento para reforzar al ejército. ¿Esto qué es? Esto es una oportunidad que tienen fundamentalmente los rusos para ganar influencia en la región y la están aprovechando. ¿Cuánto armamento mandarán? ¿Qué les importa realmente? Nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, aquí los vemos oficialmente llegando. A Níger, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto fundamentalmente? Fundamentalmente, ¿no? Que si uso mucho esta monletilla, ¿cuál es el punto fundamentalmente? Dice, bueno, el 12 de abril el medio oficial ruso Rianovos anunció la llegada de 100 instructores rusos a Níger bajo la marca de África Corps. Con el objetivo de... Pero este es con C, ¿no? Con K. Dice, con el objetivo de entrenar y ayudar a las fuerzas locales. Este despliegue se producía menos de un año después del golpe de estado en el país, que habría provocado la retirada de las fuerzas francesas de Niamey. Entonces, ¿habrían llegado con defensa aérea? En el que pretenden capacitar a los nígerinos. ¿Qué quieren con esto? Es decir, ¿cuál es la clave? ¿O por qué en defensa aérea? Níger no tiene nada. No puede derribar casi ni un avión de pasajeros, aunque quiera. Nada. Nada es nada. O sea, a no ser que esté en pista y te liesa cañonazos, no tienen nada. Entonces, una de las primeras cosas es, ¿a poco que yo tenga un arma antiaérea básica contra aviones de pasajeros? O si un día me quieren hacer un puente aéreo para asaltarme o lo que sea, ya puedo hacer algo. Y es una amenaza muy superior. Entonces, puede tener que ver un poco con eso. Pero más allá de eso, ¿qué necesitan estos países? Necesitan dinero y necesitan tropas. Básicamente, necesitan mucha gente. Y armamento ligero, obviamente. Kalashnikov, PK, RPG, todo eso, ¿no? Que eso Rusia no debe tener mucho problema en proveérselo. El punto es que, pues incluso... De hecho, no sé si viene en el artículo. Vale. Bueno, no sé si viene aquí. Bueno, no viene aquí, pero yo os lo digo yo. En esa misma base están las tropas de Wagner y las tropas estadounidenses. Entonces, hay una tensión, como podéis imaginar, que es enorme. En cualquier momento puede saltar una chispa. De hecho, para los que no lo sepáis, en Siria la situación es similar. Bueno, también habrá Wagner, seguramente. Pero bueno, sobre todo es el ejército ruso. Entonces, hay muchas zonas de patrulla conjunta, ante Turquía, en parte. Y ahí hay bastantes roces y choques entre las fuerzas de Estados Unidos y de Rusia. Aunque, que sepamos, nunca ha ido a más, ¿no? Sí que hay, bueno, pues momentos en los que unos cortan la carretera, no dejan pasar a los convoyes de los otros. Supongo que en los otros habrá momentos que cogen la ametralladora y apuntan a los rusos y viceversa, ¿no? Cosillas de esas. Están ahí en un toma y daca constante. Pero claro, eso en Níger, pues es aún más grave porque hay menos medios, está todo más aislado. Luego el personal que tendrá Wagner ahí, pues, no será lo más profesional, porque lo mejor está todo en Ucran. Entonces, a ver qué gente mandan ahí y de qué calaña es, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, esa es la situación en nuestro flanco sur, ¿no? Al final, recordad, lo decimos mucho, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis Níger. Al final esto está pegado a Argelia. Es una de las zonas importantes. Lo que sucede ahí afecta a Argelia y a Libia. Y en última instancia, pues todo esto forma parte del balcón africano de España, podríamos decir. De toda esa zona que debemos, de la que debemos estar pendiente en alguna medida. ¿Cómo es lógico? Porque afecta a nuestros intereses. Por eso todo eso nos afecta. Yo recuerdo que somos el último país que mantiene prácticamente tropas en Mali. Nuestras tropas en este país están solas. Y cualquier día puede pasar algo. ¿Por qué el gobierno de Mali no ha echado a los españoles? Bueno, es verdad que Mali ha gestionado las maneras de... Las maneras... La crisis de otra manera. Con Europa, con Francia y tal. Desde luego a Francia no la quería ver ni en pintura. Y nuestras fuerzas allí, hasta donde yo sé, tampoco es que estén... ¿Cómo decirlo? Particularmente bien conectadas. Es decir, ahora mismo nuestras tropas ahí, hasta donde yo sé, ni siquiera... Supongo que como temen golpes de esta o cualquier cosa, no dejan que nuestras tropas entrenen en Mali a los malienses. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Mali? Yo ahora mismo, la verdad, no tengo del todo claro. Entiendo que se querrá mantener ahí la presencia, que se considera fundamental mantener esa guarnición. Nuestra influencia, que en algún momento se podrán mejorar relaciones. Yo no sé exactamente por qué. Algún motivo debe haber. Nadie hace nada porque sí. Pero prácticamente estamos solos, ¿no? Y con el yihadismo, pues en partes del país, muy fuerte, ¿no? Aunque bueno, curiosamente, la ofensiva del gobierno maliense sobre Kidal, capital Tuareg, pues fue eficaz. Y parece que logró asegurar el territorio. Pero ahí hay una guerra de insurgencia incipiente. Al final es el norte Tuareg, blanco... Es una clasificación muy así, digamos. Lo Tuareg, lo árabe, más contra los negros del sur, ¿no? Eso es un poco la lógica histórica de Mali. Siempre, pues, los Tuareg, ¿no? Asaltando... De hecho, en el libro, los que lo hayáis leído, por un pedazo de tierra, que os invito a comprar... Yo, por cierto, haré firmas en junio, seguro. Pues eso se comenta, ¿no? Todo el Imperio Songhai, el Imperio Mali, el Imperio de Ghana. Pero bueno, pues bueno, eso ha sido un poco todo por hoy. Os agradezco muchísimo que estéis por ahí. Espero que el vídeo os haya resultado tan interesante como a mí. Y nada, voy a ver quién hay por...